Le damos la bienvenida a nuestros invitados aquí en el estudio de Sintonía San Pedro y se trata de don Fernando Guerrero que bueno tiene su tienda preciosa de decoración que me decía hoy no hables de la decoración, no hables de la tienda porque vamos a hablar de la cofradilla, que también hacen cosas muy bonitas, muy importantes y que tenemos que destacar el próximo evento que tendrá lugar el día 25 y bueno vamos a dar toda la información, la va a dar Fernando de primera mano así que toma nota de ello, que va a ser una velada muy bonita y todo lo que conlleva toda esta fiesta bienvenido al estudio de San Pedro, Fernando nos alegraba mucho que estés aquí siempre dando las noticias en primicia, porque yo sé que siempre vienes a esta casa dando las noticias pues muchas gracias, vengo a esta casa porque me abrís las puertas muy generosamente así que como siempre muy agradecido bueno, que tenemos un evento importante, el día 25 de Santiago que era una gran fiesta y que se van dejando la fiesta, nos decía al principio por desgracia pero tú dices, no, aquí la fiesta la hacemos sí o sí bueno, la verdad es que este pueblo, este bendito pueblo de San Pedro es que todas las fiestas que teníamos, todas poco a poco nos hemos encargado de quitarlas del medio y yo sé que este pueblo necesita sitios donde ir, que sales y está inhóspito pues como ya prometí, el día de la cruz que formaríamos la mayor para este verano pues el día 25 vamos a montar una fiestecita que espero que todo el mundo esté, vamos a hacer una velada en la plaza de la iglesia a las 9 de la noche van a empezar posiblemente dos, tres bandas de cornetas que tenemos pendientes los antiguos legionarios de aquí de San Pedro que generosamente vienen sin cobrar, de aquí hay que agradecerse a la banda del Carmen a todo el mundo, Michel Suboy, todo el mundo viene sin cobrar un céntimo para apoyar a esta cofradía que bueno, sabéis que siempre estamos con la misma la cofradía anda si tiene dinero, ¿eh? así que sepa todo el mundo que todo el mundo que viene todo el mundo viene sin cobrar un solo céntimo, ¿vale? y viene la banda de Ubrique y todo eso ya os explico, el acto lo va a recorrer San Pedro a partir de las 9 de la noche pues van a dar unos pasacalles, pues los antiguos legionarios de San Pedro la banda del Carmen y posiblemente otra banda de cornetas que está pendiente de confirmarse asiste la agrupación musical Ubriqueña que es la que nos acompaña desde hace 30 años toda la Semana Santa nos dará un concierto de verano a partir de las 11 de la noche posiblemente y viene la banda municipal de Marbella-San Pedro, ¿no? que asiste también generosamente se lo pedí a la alcaldesa y nos atendió la petición de que estará, ¿no? pues nos dará un concierto también muy bonito después, afortunadamente, contamos con Michelle y su boy que desde el primer día que entramos en la cofradía Miguel siempre generosamente oye, quiero colaborar, quiero colaborar pero por distintos asuntos personales de enfermedades y cosas estas, pues Miguel no ha podido estar y en este momento, si Dios quiere, Miguel me dijo los dos días que estaba encantado con Francisco y demás de estar con nosotros después, generosamente, el grupo Millenium se le ha pedido también y desde aquí, mi agradecimiento ha hecho una gestión María José y me confirmó ayer que venían también, ¿no? con lo cual, bueno, pues Pepi del Río por Dios que no se me olvide Pepi del Río con su escuela de baile, de danza también nos dará, nos ofrecerá que tan bonito queda y tan bien, ¿no? que ver a esta señora y señores que también elegantemente bailan y hacen el esfuerzo que, bueno, que después llega un momento, un acto como este que es por el fin de que trabajan todo el año, ¿no? así que, bueno, va a ser una noche donde vamos a montar una barra con muchas cervecitas con muchas copas y con muchos montaditos o sea, que puede ir todo el mundo que quiera que eso es libre y en la plaza para que vea a todo el mundo y va a ser una velada que va a ser como un tipo verbena es una verbena, pero de una noche con tantas cosas, vamos o sea, ya prometí que vamos a formar la mayor y en ello estamos la verdad es que se lo decía anoche a mis compañeros digo, estoy ilusionado porque a ver si veo la plaza llena con ahí, con mil personas y echando un baile ahí y en fin y que pasemos un buen rato que estamos muy necesitados de buenos ratos que los malos llegan solos realmente, te tengo que decir que organizáis cosas tan bonitas como eran las flores en mayo todo lo que hacéis tan bonito que llenáis porque lo hacéis todo con mucho agrado con mucho cariño os dais mucho a la gente y eso pues claro nos gusta todo, ¿no? cuando se ve todo con cariño que todo se hace como se hace que es para un fin pues realmente todo el mundo colabora y siempre lo que hemos sido nosotros que había organizado vosotros ha estado muy organizado tenemos que decir la gente se lo ha pasado muy bien y tenemos que animar a que el día 25 vaya también mucha gente pues así de Marbella de los pueblos de donde quieran ir que está todo el mundo invitado yo llevo unos días que no paro de invitar a todo el mundo y además esto consta de que todos que nos veamos este acto decir oye, vamos a tomar una copa en la plaza porque va a una noche que es un viernes por la noche ya que prácticamente nadie trabaja los sábados y si se trabaja los sábados pues si nos acostamos a los dos no pasa nada o sea que tenéis vía libre para la música para todo el ayuntamiento ha dado vía libre, ¿no? vamos a montar allí una buena fiesta con desde luego las orquestas las dos que vienen las dos bandas de música nos van a ofrecer un concierto de verano precioso ¿entiendes? con sus pasodobles y con sus marcas y se podrá bailar y todo y se podrá bailar allí y beber y hasta echar un rato ¿no? charlar con los amigos que de eso consta así que bueno pues la verdad es que estamos muy ilusionados no me ha dado tiempo ni que estuviese ni María José ni con mis compañeros porque ha sido bueno pero la saludamos que son un encanto y colaboráis todos y todos ayudáis y una piña que no dé la impresión que monopolizo yo estos actos pero la verdad es que me toca correr me toca correr oye Elena que tengo esto vente para abajo y grabamos ahora mismo o sea que gracias desde aquí a Pepe y a Elena por la ayuda y por la difusión que siempre estáis dispuestos con las puertas abiertas a esta cofradía que bueno lo que decía que trabajamos y hacemos los actos pues lo hacemos de corazón y lo hacemos de cariño o sea nos cuesta aquí no paramos es que no paramos ni un día hemos estado dos semanas sin reunirnos o sea llevamos un año entero sin parar queremos parar el mes de agosto pero es que nos falta un día que no haya una reunión y si no hay reunión con gente del ayuntamiento y reunión con gente de actos que no ahora tenemos ya próximamente el kiosco que vamos a montar a meso a la iglesia para que todo el mundo pueda tener donde comprar un regalo o comprar un souvenir o pagar sus cuotas o sea que es que estamos no paramos pero en fin y a todos nos cuesta un poco de trabajo pero claro cuando llegas y ves un acto y se llena de gente y has vendido seis barriles de cerveza y has vendido no sé cuántas Coca-Cola y después bueno pues se quedan mil euros para una cofradía estamos encantados nos hacemos con mucho cariño para que después nuestras imágenes procesionen bien y bueno y también recuperando algunas fiestas que como la fiesta de la cruz el día del costón y ahora vamos a ver que pasamos con la velada esa que el fin es que sea un certamen de bandas ya le ponemos pelada de Santiago primer certamen de bandas de San Pedro a ver si llegamos a cumplir los 50 años pues seguro que sí porque con los que trabajáis y el empeño que ya podréis que ya veis se ha dado por lo que se pongáis tendrá que ver un traje presente de la reunión de Javier Rueda y además tenéis mucha gente joven en la cofradía cuando muerden los vecinos por la semana santa y tal vemos que hay mucha gente joven que pasa participando de una salida de las niñas y vemos que sí que se le implica hoy día la juventud también toda la costumbre se le trata y desde el primer momento alrededor de que resulta una cantidad de juventud y desde el primer momento tenemos muy claro que o motivas a la juventud o esto muere de por fin porque somos humanos entonces si nosotros esperamos a estar caruco pues a ver quién va a llegar pues a una vía nueva y de verdad que hay una cantidad de chavales niños y niñas que son muy cansados con ellos le damos muchísimo cariño y bueno una señora que un día llegó agradeciendo y tal y dice yo que he hecho que es que usted da mucho cariño a mi nieto y le digo pues el mismo que lo de mantido ¿no? en realidad si nos ponen un poco de cariño eso no funciona ¿no? así que no que muy bien estamos encantados hombre sobre todo cuando ve y no hay nada para que te diga si yo necesito la publicidad y te llamo y no me dice gente pues al final quién soy yo ¿no? pues no somos más bien porque al final tenemos la venta que la gente se entere porque si no luego al final al cabo dice ay que bonito pues yo no me entere de que esto está oye pues para eso están los medios para definir que esto está y que quiera y libremente que eso es igual a gratis porque eso no va a esa presentación de la oportunidad porque es posible en la clase y a cada uno se consuma lo que quiera hay que comer un refresquito una cervecita un agua un pinchito un montadito cada uno por lo que quiera le apetezca pero se reúne todo el pueblo y la gente se lo pasa muy bien con su baile orquesta pero es que eso no está pagado con nada porque tiene un espectáculo como el que vosotros organizáis si va a estar yo creo que va a estar bonito la verdad con ese pasacalle que va a hacer las bandas pero se lo merece que San Pedro se merece este tipo de cosas es eso que te digo San Pedro está muy falto de cariño está muy falto de eventos no se hacen cosas con que tengan sabor a pueblo si es que somos un pueblo y necesitamos algo que este verano pues oye que haya algo que anime este pueblo y nosotros pues dijimos bueno pues ya tenemos la cruz ya hemos recuperado tal ya tenemos la cena pues ahora vamos por el día de Santiago ya tenemos la cruz que la cruz la tenemos todos mi compañero me dice pero bueno cuando nos va a dejar aquí no se puede parar aquí hemos dicho que sí es que vamos para adelante y vamos a por todas así que bueno recuerdo que el día 25 próximo viernes 25 de julio en la Plaza San Pedro a partir de las 9 de la noche habrá bailes y copas para todo el mundo y buenas hamburguesitas y buenos pinchitos y a pasarlo bien y a pasarlo bien que charlamos con uno con otro lo pasamos de divertido que es que vamos que está aquí todo el pueblo que luego es que tú dices que saluda a todo el mundo que no veo no hace tiempo y bueno pues vengo aquí a tomarme algo y saludo a todo el que conozco y muy bien a mí me pasa montones de días que llevo a San Pedro y me dice oye ¿y dónde te metes? digo pues yo que sé en la cárcel pues es que me tiro meses y meses que no veo a mis amigos aquí en San Pedro porque la verdad es que bueno cada uno estamos en nuestras tareas así que estos actos son muy bonitos los otros días celebramos un acto de la parroquia que era bueno pues en el ángel que se hace todos los años y bueno pues estuve con personas allí y dice oye y es que nos vimos desde el año pasado en la misma comida y no hemos visto este año se hizo una misa de campaña precioso muy bien y la verdad es que vi amigos que me decían bueno mira pues este punto de encuentro anualmente y vivimos en el mismo pueblo o sea que en fin hay que buscar estos ratitos para verlo el día 25 a las 9 de la noche bueno que bonito pues de verdad que vamos a estar allí por supuestísimo vamos ni de duda vosotros sabéis que estáis invitados a una cervecita la tenéis invitada que nosotros lo pasamos muy bien con toda la gente de San Pedro que son maravillosas nos siguen y bueno que el decorador nuevo que tenemos que es de Fernando gracias Fernando y bueno pues enhorabuena por todo lo que hacéis que lo hacéis genial y nos vemos el día 25 en la plaza de la iglesia a las 9 de la noche y contamos con todos ustedes claro que sí los de Marbella pues los de todos sitios que quieran venir invitadísimos por supuesto por supuesto que ya me gustaría ver a mis amigos de Marbella aquí porque siempre estamos con las tonterías que si Marbella que si San Pedro bueno tontos habemos en todas partes allí y aquí y aquí y allí pero me gustaría mucho o sea de recibir a todos los amigos hombre por favor vamos a echar un rato de la fiesta aquí esto está abierto para todo el mundo así que recuerdo invitaos el día 25 por la noche y a tomarnos una cervecita y echar un rato de gusto Elena muchísimas gracias 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 gracias